Se da la partida de la sexta carrera Rápidamente busca la punta por tercera línea Brisco En el segundo lugar se va ubicando por fuera el busca pleito En el tercer puesto munición En el cuarto lugar King George Luego Ararat A continuación lo hace Jafar Llegan a los 600 Están animando el busca pleito Jafar que pasa al segundo lugar Tercero King George Cuarto a cabeza Brisco Quinta munición Luego Star and Hatch Faltan 350 para la meta Jafar por el centro de la pista King George a cabeza Tercero Brisco En el cuarto lugar munición Luego muy abierto lo hace Edu En los últimos 150 En la punta va quedando ligeramente por fuera Edu El busca pleito a cabeza Tercero Brisco En los últimos metros Edu un pescuezo y llegaron Segundo Brisco En el tercer puesto muy peleado Munición junto con Jafar Luego remata en King George Star and Hatch Más atrás Maracanazo Al fondo Ararat Gana la sexta carrera El número 9 Edu Con la monta y el jinete Mariano Arenas Mariano Arenas Ararat